Leman Ras, también conocido como el Rey Lobo y el Señor del Invierno y la Ruina, es el primarca actualmente desaparecido del capítulo de Astartes de los Lobos Espaciales. Dirigió a la Legión de Lobos Espaciales durante la Gran Cruzada y la Herejía de Horus. Y es famoso en la historia imperial por su odio hacia los poderes psíquicos y la hechicería, a los que consideraba deshonrosos. Algunos rumores afirman que él es el desconocido Señor Lobo, responsable del reciente regreso de la decimotercera Gran Compañía de los Lobos Espaciales al espacio real, durante la última Cruzada Negra, tras diez milenios de lucha contra el caos y la disformidad. Algunos modelos de tanques utilizados por la Guardia Imperial han recibido su nombre. El tanque de batalla Leman Ras es el más famoso y existen varios modelos de dicho tanque que son ampliamente utilizados en todo el Imperio de la Humanidad, como el Leman Ras de Molisher. Los Lobos Espaciales fueron una de las veinte legiones quedadas por el Emperador para su Gran Cruzada. Los Filca Fenrica, como se llaman a sí mismos en directo propio del Yuvque, que podría traducirse por Lobos de Fenris, se mantuvieron ferozmente leales al Imperio durante la Legía de Horus, castigando a los milijos por su abuso de los poderes psíquicos y enfrentándose a las legiones traidoras, especialmente a la Legión Alpha. Durante la Gran Pulga, se negaron de plano a someterse a Codex Astartes de Robot Gilliman, y desde la desaparición de su primarca, Mountain Guardian torna al Ojo del Terror para impedir que los Marines Espaciales del Caos y los hijos de Magnus el Rojo en particular, ataquen a los súbditos del Padre de todas las cosas. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast de trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, y en este programa 41 os voy a traer otra Legión con otro primarca. Como ya sabéis, este es un podcast que podéis escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y también en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y también, como siempre, también me podéis contactar por las redes sociales. Facebook.com barra la Biblioteca de Tisca. En Twitter el usuario arroba Biblioteca Tisca. Y en Google+, YouTube y Steam, las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Hoy quiero celebrar apropiadamente el programa número 41, hay que celebrar los dos, estos Warhammer 40.000 hay que celebrar tanto el 40 como el milenio 41, y hablamos de una de las religiones más queridas por los fans de este universo, los Lobos Espaciales. Aunque, como he dicho, ellos mismos se suelen llamar, nunca se llaman Lobos Espaciales ellos mismos, se llaman Vilka Fenrica. Así que hoy, el mismísimo Rey Lobo va a visitar nuestra Sagrada Biblioteca para contarnos su historia mientras se toma una cerveza con nosotros. Ya sabéis que siempre hablo de, primero, del Primarca, de sus orígenes, cómo es encontrado por el emperador, cómo se crea su legión, y luego esto se termina uniendo en cómo ambos se embarcan en la Gran Cruzada. Lógicamente, también hablaré del periodo que vendrá después, de la Legía de Horus, y de cómo se organizaba el capítulo tanto antes como después de dicho periodo. Como digo, es una de las regiones de las que hay más material, sin duda despierta muchas pasiones, con esta especie de tendencia que tienen, ¿no?, a lo escandinavo, quizá a lo vikingo, un poco, pero veréis que hay más tela de la que arde, y que esta legión que parece a bote pronto tan salvaje y tan indomable, también tiene sus principios y su nobleza. Ya podéis abrigaros muy bien, que Fenris no es terreno para cualquiera, y nada, acompáñame por este viaje para conocer a la Sexta Legión de los Adeptos Astartes. De todos los primarcas de las regiones Astartes, pocos estuvieron tan envueltos en leyendas o fueron tan incomprendidos como Le Manras, señor de los lobos espaciales y soberano del helado mundo letal de Fenris. Para algunos, no era más que un jefe salvaje y bestial, dotado del poder de un dios, o uno de los monstruos del emperador, tan terrorífico e inhumano a su manera como el acechante nocturno, obsesionado con el horror, o Angron, el berserker cubierto de sangre. Para otros, era un caudillo incomparable, feroz más allá de toda medida, pero también impecablemente leal, tan inquebrantable en la batalla como inflexible, y con un corazón tan frío para sus enemigos como la escarcha asesina que envolvía los inviernos de su planeta. Quizás ambas opiniones fuesen ciertas hasta cierto punto, pero ninguna representaba toda la verdad, pues aunque Le Manras era indudablemente salvaje, y estaba marcado por la bestialidad, a diferencia de sus hermanos, también era más sabio que lo que la bárbara apariencia de su legión daba a entender, y más consciente de sí mismo de lo que muchos suponían, lo que le hacía el doble de peligroso. En los alboles del milenio 31, después de que finalizaran las guerras de unificación y estableciera su dominio sobre una tierra unida, el emperador de la humanidad creó a los primarcas, hijos sobrehumanos cuyos genomas fueron cuidadosamente elaborados al mezclar y combinar rasgos de su propio código genético. Cada uno de ellos era un modelo único que superó a los humanos normales en todos los sentidos. Pero los poderes ruinosos de la galaxia consiguieron abrir una brecha en la disformidad, despistando y evitando la multitud de guardias psíquicos que el emperador había colocado en su laboratorio, y se apoderaron de las cápsulas donde se encontraban los primarcas, arrastrándolas al interior del vórtice de disformidad, y dispersándolos hasta los extremos confines de la galaxia. Uno de los infantes primarcas fue a parar a la región occidental al norte de la galaxia, en un remoto y frío mundo letal denominado Fenris, por sus habitantes humanos, los descendientes de los antiguos colonos que habían regresado a un primitivo estado preindustrial. Teniendo en cuenta la dureza del clima de Fenris, podemos asegurar que un niño solo, perdido y desamparado, habría muerto congelado casi inmediatamente tras su llegada a la superficie del planeta. Se sospecha que el primarca bebé fue adoptado y cuidado por una semiconsciente loba de Fenris. En más de una ocasión, en los años posteriores, el primarca mencionó su parentesco lupino. Así pues, Le Manras se crió entre lobos, teniendo como hermanos a dos lobos fenrisianos, Frecky y Geri, que posteriormente se convertirían en sus compañeros inseparables. Los datos del registro imperial acerca del patrimonio de los lobos espaciales y del origen de Ras se deben en su mayor parte al laborioso trabajo llevado a cabo durante toda la vida del escaldo Nauril el Viejo, un contemporáneo del antiguo rey de Fenris, Tengir. La saga de Nauril, la ascensión del rey lobo, habla de una fatídica helada, cuando el joven primarca se unió a una manada de lobos de Fenris y atacaron una aldea humana para asaltar los almacenes de los alimentos. Los habitantes del pueblo se defendieron contra los lobos de Fenris y el primarca, que iba a cuatro patas como si de un animal se tratase, y luchó contra los habitantes del pueblo con una ferocidad sin límites para permitir que sus hermanos lobos escapasen con vida antes de escapar el también hacia la congelada tierra salvaje. Como nunca antes habían visto una criatura tan temible como el primarca salvaje, la gente de la aldea rogó a Tengir, el rey de los Ras, que los librase de aquella letal amenaza. En una semana, el rey envió a un grupo de ataque de cazadores y aldeanos, armados con decenas de arcos y flechas untadas en veneno de dragón, y cuchillos y espadas tan afiladas como para atravesar la corteza de un roble, para de este modo eliminar aquella inesperada amenaza para el bienestar de sus súbditos. El grupo de ataque mató a muchos miembros de la manada del primarca, que fueron atravesados por las lanzas y las flechas de los cazadores. Incluso se las arreglaron para matar la venerable loba, la cual murió defendiendo su camada. La loba se las arregló para poner fin a las vidas de cinco de los cazadores, antes de que finalmente sucumbiera a sus flechas envenenadas. El extraño y salvaje niño lobo se quedó de cuclillas gruñendo sobre el cadáver de la loba, mientras el veneno de las flechas acababa con su constitución de hierro, con tantas astas atravesándola como plumas pegadas sobre su cara y espalda. Después de aquello, Le Manras fue sometido y llevado, atado y amordazado, ante el rey Zengir. El niño lobo fue adoptado y cuidado por la casa real de Fenris, donde su formación y leccionamiento sobre los conocimientos de los hombres finalmente comenzó. Entre su propia especie por primera vez, Le Man desarrolló rápidamente sus habilidades, mostrando una actitud natural para las artes de la guerra. Aprendió a hablar al mismo tiempo que adquiría un grado de maestría en las armas primitivas, las hachas de acero y las espadas. Aunque todavía gruñía como un animal al reír, o entonaba un desafinado ollido hacia el cielo en ocasiones, el primarca poco a poco se dio cuenta de que era más humano que lobo, pero también se dio cuenta a la vez que era un ser muy superior a ambos. Cuando Ras venció en su tercera sesión de entrenamiento al campeón de la guardia del rey y entregó al monarca sus hachas de guerra después de desarmarlo, Zengir reconoció que aquel joven estaba destinado a la grandeza. El primarca pronto habló el dialecto de Fenris, de estilo gótico bajo, con una elocuencia poderosa, y una noche, Zengir lo consideró digno de recibir un nombre de verdad. El rey le puso el nombre al ex Niño Lobo, Leman Ras. Mucho de lo que se sabe de los primeros años de Leman Ras en Fenris se debe a los rumores y las leyendas, ya que su fama se extendió rápidamente entre las tribus de Fenris. Se decía que era capaz de hacer retroceder él solo a la totalidad de los ejércitos enemigos del rey Zengir sin sufrir ni un rasguño. Que era capaz de arrancar robles centenarios de raíz y llevarlos en los hombros de dos en dos. Incluso que podía luchar con los lanudos mamus de Fenris, derribándolos, y asarlos para el festín que se celebraba cada noche. Cuando el rey Zengir murió, no había duda de quién habría de sucederle como monarca de los Ras. Por lo tanto, el rey Leman Ras ocupó el trono. Con el tiempo, su liderazgo fue reconocido por todas las tribus del gélido mundo, las cuales le fueron rindiendo pleitesía tratando de beneficiarse de su sabiduría y su extraordinaria habilidad con las armas en un mundo donde los débiles no sobrevivían durante demasiado tiempo. Y así sucedió que Ras fue aclamado como rey de todo Fenris, y apodado el rey de la rey lobo. Por méritos propios se ganó el respeto de todos los habitantes de Fenris. Su juicio se consideró tan fuerte como su brazo, y su autoridad era indiscutible. Ningún hombre ni bestia podía superar al rey lobo y ninguna tribu podía hacer frente a sus ejércitos. Dentro de su reino existía una tregua entre el hombre y el lobo, y en su corte se hallaban los señores de la guerra más feroces y las más hermosas de las doncellas. Los relatos de sus poderosas conquistas se extendieron como un incendio en las praderas y no pasó mucho tiempo antes de que los ojos de terra se volvieran hacia sus obras. Cuando las flotas de la gran cruzada del emperador se acercaron a Fenris, escucharon las historias de las gestas del increíble rey de Fenris, y si el emperador daba pábulo dichas proezas era porque sabía que solo uno de sus hijos perdidos podría ser su origen. El emperador finalmente se decidió a reunirse en persona con el rey lobo de Fenris, reconociendo que la poderosa figura sentada en el trono era uno de sus hijos perdidos. Y así fue que las majestuosas naves espaciales del emperador emprendieron el viaje hasta el centro del mar de estrellas, situándose sobre el lado planeta escasos años después de la ascensión de Ras al trono, que había forjado mediante la unión de todas las tribus rebeldes de su mundo. El emperador, disfrazado con una túnica larga, lisa y envuelto en un disfraz de runas psíquicas de confusión, entró en la larga estancia de Ras. Los lobos de Fenris y los pocos nativos que allí se encontraban y que tenían ojos de lince y suficiente sobriedad, captaron esta nueva y poderosa presencia. Freki reaccionó enseñando sus dientes. Gery, viejo más allá de lo imaginable, demostró ser más sabio que su hermano, pues el extraño respondía a la mirada de su amo sin pestañear. Ras se negó a rendirle homenaje como el señor de la humanidad. El emperador sabía que el orgulloso Ras nunca se inclinaría a su gobierno sin ser probado en un duelo, pero consciente de su propio poder, sabía que aquella refriega no sería nada para él. ¿Quién podría vencer en lucha contra un dios viviente? ¿Quién podría mantenerse firme en la presencia del señor de la humanidad? El extraño viajero se acercó al esplendoroso trono del lobo y a su majestuoso ocupante, manteniéndose firme y mirando fijamente hacia Ras, el cual presidía el banquete. Fue entonces que el desconocido ofreció su desafío. La naturaleza del concurso la decidiría el rey lobo. Si ganaba, el desconocido no pidió nada como premio, tan solo que se le permitiera beber a la diesta del rey durante el banquete. En cambio Ras exigió al forastero que si perdía, serviría a instancias del rey por un año. Descorazonado, el desconocido aceptó. Ras desafió al emperador a una serie de pruebas. El rey lobo no quería estropear una buena fiesta, y su primer reto fue un concurso de comer. El extraño comía bien, consumiendo muchas veces más manjares que los vigorosos guerreros del rey, los cuales comían sin parar. Pero cuando el emperador levantó la vista de su plato, Ras ya había acabado con tres huros enteros. El desconocido había perdido el primer desafío contra el rey lobo. No obstante, el rey estaba disfrutando con la contienda. Se dio cuenta de que el viajero de capamarrón tenía el espíritu de un fenriciano, y de tal modo, desafió al extraño a una borrachera. Pero en el momento en que el viajero debía empezar su sexto barril de hidromiel fenriciana, tuvo que detenerse, dado que no había nada más que beber en la sala. El rey lobo ya había agotado toda la hidromiel de la fiesta, así que una vez más, el desconocido había perdido. La luz de la cólera apareció en los ojos del viajero. Impulsado por la decepción que le causó su hijo perdido, el viajero acusó a Alemán Ras de ser un borracho y un glotón, incapaz de lograr nada más en la vida que llenar su estómago y cantar historias huecas. El rey lobo, con mucha calma, sopesó las palabras lanzadas por el extranjero, y valoró las consecuencias de su último desafío. El tribunal quedó en silencio, sin atreverse ni siquiera a respirar, y ahogando un grito de exclamación cuando Ras desenvainó su gran espada y se subió a la larga mesa del banquete. Para el tercer desafío, Ras se jactó de poder derrotar al emperador en combate. Este, arrojando su disfraz de runas psíquicas y cayendo la capucha que cubría su rostro, reveló su verdadera forma. Un ser mucho más alto que cualquier hombre, envuelto en esplendor y vestido con su barroca y dorada servo armadura. El emperador luchó con gracia y precisión. Cada uno de sus actos era veloz como el fuego líquido, y era imposible seguir con la vista al movimiento de su espada. El rey lobo atacó con la fuerza de la pura rabia, templada tan solo por años de supervivencia gracias a su destreza e ingenio. El lustroso oro de la reluciente armadura del emperador reflejaba las danzas de las llamas de las antorchas y los ojos de un millar de espectadores. La piel del rey lobo brillaba por el sudor y por la sangre, y su melena flotaba a su alrededor mientras rugía y aullaba. La velocidad y la pasión del ataque de Ras, una perfecta fusión de coraje marcial y una concentración absolutamente perfecta, convencieron al emperador de que se hallaba con toda seguridad ante uno de sus hijos perdidos. Pero esta vez, el emperador derrotó a Ras, derribándolo con un poderoso golpe de su guantelete de energía. Cuando Lehmann Ras recuperó la conciencia una hora después, admitió la derrota y con una sonrisa ensangrentada en sus labios rotos, juró lealtad a su verdadero padre, el emperador de la humanidad. Habiendo hablado ya de los orígenes del primarca, toca hablar de la legión, esta sexta legión llamada los Filcafénrica, y apodada por todos como los lobos espaciales. Desde los días de la creación de la sexta legión en terra, esta siempre ha sido una legión distinta de sus hermanas, cuyos orígenes están ocultos y que se ganó una temible reputación, tanto por su habilidad como fuerza de asalto de choque, como por sus incansables persecuciones y operaciones de búsqueda y destrucción. La violencia inesperada ha sido la firma de la legión desde su primera participación en la Gran Cruzada, y sus campañas siempre han carecido de sutileza pero han sido brutalmente rápidas. Como sus homónimos de los días antiguos, los lobos de la vieja terra, los asaltos de la sexta legión siempre han parecido ejercicios calculados de ferocidad, diseñados para desgarrar y destrozar hasta que el enemigo yace en pedazos o es empujado a la muerte. Pero fue con la reunión de la legión con su primarca, Le Manras, y con su establecimiento en el donado mundo letal de Fenris, uno de los hogares más peligrosos y extraños de la humanidad, cuando la naturaleza de la sexta legión alcanzaría su apoteosis y nacerían realmente los lobos espaciales. Bajo su señor y padre, Le Manras, la legión de los lobos espaciales abriría un sangriento camino a través de las estrellas en la Gran Cruzada, pero jamás se apartó realmente de la sombra del emperador. A diferencia de sus legiones hermanas, los lobos espaciales fueron mantenidos bajo el firme control de la corte imperial y desatados por orden del emperador, tanto para castigar salvajemente a los que renegaban de sus votos de servicio, como para destruir a aquellos que se resistían a las ofertas de anexión en la oscura frontera. Este papel habitual como herramienta sangrienta de castigo, combinado con los propósitos secretos para los que la legión había sido empleada, y con la creciente idiosincrasia cultural de los lobos espaciales, supuso una separación cada vez mayor entre la sexta y las otras legiones de marines espaciales a medida que pasaban las décadas de guerra. Por este motivo, en los últimos años de la Gran Cruzada, cuando Horus fue convertido en señor de la guerra, los lobos espaciales eran en muchos sentidos una legión aislada y apartada. Con algunos de sus parientes mantenían lazos de camarería y respeto, por distantes que fueran. Pero con otros, hervía una actitud y desconfianza mutuas. Y otros más, no les consideraban más que monstruos con correa, desatados sólo para matar cuando era necesario, algo menos que humanos y quizá incluso menos que astartes. De tales opiniones o consideraciones, los lobos espaciales no se preocupaban. Sabían perfectamente que ellos no eran los constructores de imperios, ni los vigilantes de sus murallas, ni rígidos soldados preocupados por la brillante pompa o las competiciones sin sentido por el rango y la perfección. Sabían que ellos eran depredadores. Así les habían creado, y pobre de aquel que cayera entre sus fauces. Condicionada para sentir una despreocupación casi suicida por el peligro, y entrenada para aprovecharla al máximo en el campo de batalla, la infantería pesada que formaba el núcleo de los batallones de la legión era una fuerza puesta a punto a base de combatir contra los incontables enemigos de la humanidad. Y según se susurra, también contra sus propios hermanos más díscolos. En cuanto a la propia creación de los Vilcafénrica, como ocurrió con varias de las protolegiones en las etapas finales de las guerras de unificación, muchos de los detalles tempranos de la fundación y reclutamiento de la sexta legión permanecen envueltos en un velo bastante deliberado de secretos, tejido desde el momento de su misma creación. Más allá del habitual secretismo y seguridad con que el emperador decidió rodear el proyecto de los marines espaciales para proteger a las nacientes legiones astartes, la sexta división, junto con la decimoctava, después conocida como los salamandras, y la vigésima, después llamada legión alfa, fue formada y establecida prácticamente separada del resto, y en general se cree que fue formada con fines muy específicos. Nadie, salvo quizás un puñado de los confidentes más cercanos y tempranos del emperador, que sobrevivieron aquellos días perdidos y sangrientos, conoció los hechos que rodearon a esta misteriosa tríada de legiones, como a veces se la ha llamado, y la verdad probablemente murió con ellos, aunque en el caso de las legiones astartes que acabarían por conocerse como los salamandras y los lobos espaciales, su poderío genético era muy distinto del de sus pares. Puede verse que este elemento de misterio en torno a la tríada de protolegiones estableció una distancia entre ellas y sus hermanas, en especial en cuanto a la primera leva de iniciados, que estuvo rodeada de oscuros rumores. En el caso de la sexta legión, se pudo apreciar con claridad una enorme divergencia en orígenes y genotipos. Un estudio pormenorizado de las pruebas que se conservaban, indica que se escogieron representantes de algunas de las culturas y grupos proscritos más bárbaros, regresivos e hiperviolentos de la tierra anterior a la unificación. Aunque con semejante diversidad, la selección parecía haber sido más individual que dedicada a aprovechar una única sociedad guerrera. Así fue, como mientras algunas protolegiones, como la décima, después apodada Manos de Hierro, y la decimoquinta, más tarde llamada a los Mil Hijos, mantuvieron fuertes remanentes culturales de los imperios sometidos de tierra, mientras que la naciente sexta fue casi una tabla rasa. En lugar de una cultura común, lo que unía a sus miembros era ante todo su entrenamiento aislado como una fuerza militar coherente bajo la dirección del estrategos del círculo interior del emperador. Pero lo que también hacía única la sexta fue la naturaleza de su semilla genética, aunque lo que la distinguía de las otras protolegiones aún no era visible para los extraños. Las pruebas indican también que el paso de la sexta legión por las fases de expansión era más lento que en muchas de sus hermanas, más quizá en sus primeros años que cualquier otra excepto la vigésima, que tuvo extraños y oscurecidos orígenes. En retrospectiva, esto se dio probablemente a los altos niveles de reacción fatal a los implantes entre los aspirantes de la religión, que se asociarían a la semilla genética de la sexta hasta su estabilización con el patrón genético de su primarca. En cualquier caso, como las demás protolegiones de la tríada, la sexta fue mantenida al margen de los combates a gran escala a finales de las guerras de unificación, y también durante la reconquista del sistema solar. Esto no solo sirvió para aislarlas más de sus congéneres, sino que también les privó del beneficio de las levas ampliadas que obtuvieron aquellas legiones que habían participado en la primera pacificación de luna, siendo recompensadas con prioridad en el uso de sus laboratorios genéticos. Quizás, irónicamente, esta segregación también les libró de la crisis de la semilla genética que casi destruyó a la tercera, después apodada hijos del emperador, y que también dañó a la quinta, los cicatrices blancas, y a la novena, los ángeles sangrientos. Fue casi una década después de que la gran cruzada saliese de los confines del sistema solar y se extendiese hacia las estrellas distantes, cuando la sexta legión fue desatada abiertamente en masa contra un enemigo. Lo que ocurrió en los diez años anteriores se ha perdido por completo, incluso para los propios lobos espaciales. Pero los registros sobre esa primera batalla, la conquista de 1-122, conocido por su población humana indígena como Delsbaan, son claros. Enviada desde la sombra de la Principe Imperialis, la gran flota expedicionaria dirigida por el propio emperador, todas las fuerzas de la sexta legión del momento, unos 3.500 legionarios, desembarcó sobre un mundo que ya había respondido a los acercamientos del imperio con violencia. Delsbaan había resistido bastante bien a la era de los conflictos, manteniendo una sociedad avanzada y altamente industrializada, gobernada por una plutocracia militarizada dedicada a los beneficios tangibles y al control político sobre sus muchos consorcios productores. Su pecado era más el orgullo y la arrogancia que cualquier desviación o malignidad arraigada, pero su pueblo había desafiado al imperio y se le mostraría lo equivocado que estaba. Puesto al cargo de planificar y ejecutar la operación por sí solo, sin duda para poner a prueba la legión, pues esto era con seguridad una prueba, el comandante Enoch Razvin, primer señor de la sexta legión, lanzó una operación de asalto planetario multivectorial directamente contra Núcleo Massanor, la ciudad dormitorio fortificada del más poderoso de los consorcios de Delsbaan. Bajo la cobertura de un bombardeo casi indiscriminado sobre las áreas exteriores y los nexos de infraestructura de la ciudad, docenas de zonas de desembarco fueron despejadas en la subsiguiente confusión por cañoneras y cápsulas de desembarco, y Razvin desembarcó a casi todas sus fuerzas en una sola hora, sin dejar ninguna en reserva. Los comentarios tácticos hechos por los observadores imperiales afirman claramente que lo que un primer momento se parecía a la punta de lanza de asalto de choque ya ampliamente practicada por las legiones, siguiendo el ejemplo de la decimosexta de Horus, entonces el único primarca conocido, rápidamente se vio que había evolucionado, o para algunos detectores, degenerado en algo distinto. En lugar de avanzar directamente hacia las áreas de mando y control del enemigo, como era el patrón estándar, la sexta legión se extendió por la ciudad más como un incendio que como un ejército asaltante. Sus unidades de infantería de conocimiento pronto dejaron atrás a su apoyo blindado, fluyendo como una marea destructora por la ciudad, sin detenerse a apoderarse de recursos estratégicos, ni defender el terreno ganado, sino destrozando todo lo que encontraban a su paso. La resistencia armada que encontraron se encontró repentinamente luchando una guerra en cien frentes. Era desesperadamente inferior y lo que no podía ser asasado rápidamente, como los búnkeres fortificados y las torres de vigilancia, simplemente era esquivado y aislado para que la segunda oleada de blindados se ocupase de ello. El ejército nativo, reclutas ligeramente armados con armas láser, reforzados por destacamentos de soldados mejor entrenados y dotados de armadura de caparazón por el consorcio, no tuvo ninguna oportunidad ante este ataque, ya que no estaba preparado en absoluto para la rapidez o la fuerza de los invasores, ni para la tremenda violencia con la que se lanzaron a por ellos. La mayoría de los defensores murieron donde estaban, intentando organizar líneas de tiro para detener su avance, o masacrados a centenares cuando los intentos de contraataque se convertían en retiradas desordenadas, y pronto, los aterrorizados milicianos se atascaron entre los miles de civiles en fuga. Ante esta estampida de humanidad aterrada, la sexta legión pareció redoblar su ataque, como si le animase el aroma a sangre y terror. Cayeron sobre la gente del núcleo Massanor y hubo una gran matanza. Hay debates en los registros históricos sobre si en este punto el mando de la legión perdió realmente el control sobre sus unidades en medio de la violencia, probablemente que fuera. Pero en cualquier caso, Enoch Radvin no refrenó rápidamente sus fuerzas, y cuando finalmente aceptó la rendición del núcleo Massanor, sus calles habían sido pintadas de carmesí con la sangre de sus habitantes. No obstante, el destino de la ciudad sirvió de ejemplo para los líderes de los otros consorcios, y pronto vieron la locura de seguir resistiéndose, con lo que Delsbaan fue anexionado. El coste sufrido por una ciudad había sido grande, pero en comparación con otras conquistas, el coste para el planeta había sido menor. La actuación de la sexta legión, aunque inquietante para algunos miembros de la jerarquía del imperio, Marx por su aparentemente mala disciplina que por sus resultados, fue claramente suficiente para satisfacer al emperador, quien les concibió su propia subflota, la Expedición 115, que seguía afiliada al núcleo de la Gran Armada de la Principia Imperialis, pero por lo demás, era internamente independiente, con sus propios transportes, naves escolta y navíos de guerra. Durante la siguiente docena de años, la sexta legión siguió siendo un mando naval activo de la Gran Cruzada, y sus cifras aumentaron constantemente hasta los 5.000 legionarios registrados en la Batalla de Gintal, y a los 7.000 del principio de la campaña de Reylof's Landing. Debido a este tamaño relativamente pequeño, legiones como los Lobos Lunares y los Ángeles Oscuros de la Primera ya contaban con el triple y el cuádruple de miembros respectivamente, solían servir junto a otras legiones y grandes fuerzas del ejército imperial en las campañas más amplias, o bien se les confiaban misiones de menor envergadura, a menudo sangrientas, para destruir focos concretos de resistencia en asaltos de choque. Con el tiempo, la legión desarrolló una experiencia particular también en las operaciones de veloz búsqueda y destrucción, especialmente en condiciones de lucha urbana, o en acciones de castigo en general, como reprimir rebeliones infligiendo ataques breves y brutales de represalia. La sexta legión de Razvin parecía particularmente apta para estas tareas, y de hecho, Razvin solía solicitar este tipo de misiones para su legión. En este periodo, cuando muchas otras legiones estaban adoptando heráldicas y forjando poco a poco sus propias tradiciones marciales, la sexta destacó por mantener una apariencia curiosamente desprovista de adornos, haciendo apenas los cambios necesarios para indicar la función y división táctica de sus tropas. Una notable excepción a esto era cuando se les ponía al mando de regimientos del ejército imperial, en cuyo caso añadían de forma bien visible la insignia de la doble llama del Shangauta. Este icono, más típico de los maestros de la disciplina y el cuerpo de prebostes de las fuerzas armadas imperiales, tenía un significado muy claro. Mostraba abiertamente el poder sobre la vida o muerte que cada legionario de la sexta tenía sobre las tropas menores bajo su mando. Era un poder que tenían fama de ejercitar de forma extrema, aplicando castigos sumarios a cualquier fuerza mortal que les pareciese que carecía de la militancia o disciplina en su presencia. Volviendo al ADN, la semilla genética de los lobos espaciales, la canis helix, es tan útil como letal. La espantosa potencia de la primera semilla genética implantada a un aspirante a hijo de Ras es legendaria. Ha terminado con la vida de cientos de guerreros de Fenris y transforma a aquellos a los que no mata en monstruos terroríficos. No obstante, la canis helix es necesaria, ya que sin esta parte esencial de la herencia de Lehmann Rush no habría forma de implantar el resto de hélices genéticas. Por desgracia, el código genético de la canis helix contiene una serie de aminoácidos no sintetizables por el cuerpo humano que tienen un efecto dramático en la fisonomía del potencial marino espacial. Los efectos de esta primera semilla única tienen lugar durante el adoctrinamiento del aspirante. Hacia el final, se le arroja a las montañas para que haga por su propio pie el camino de regreso al colmillo. Los genes producen terribles cambios en la mente y el cuerpo del guerrero, que regresa a un estado primario mientras sus huesos se rompen y sueldan de nuevo. Le sale un espeso pelo por todo el cuerpo y pasa a desear tan solo carne fresca para alimentarse y sangre caliente para beber. Su masa corporal aumenta hasta un 80%. Muchos de sus huesos se sueldan entre sí y le crecen vestigios de colmillos animales en las encías a medida que se completa la transformación. Aunque su cuerpo está torturado por el dolor, el guerrero debe dominar a sus genes o estos le dominarán a él. Por todos es sabido que las noches en Fenris están plagadas de criaturas salvajes gigantes, conocidas como Wulfen, seres que no lograron superar la maldición. Convertirse en un Wulfen no solo significa fallar, sino también convertirse en un verdadero monstruo. Si el aspirante consigue encontrar el camino de vuelta al colmillo, a través de los barrancos y glaciares plagados de hambrientos depredadores y azotados por gélidas ventiscas, se le implantará el resto de la semilla genética de los lobos espaciales, que estabilizará a Lacan y Selix y completará su adoctrinamiento genético en las filas de los hijos de Ras. De todos modos, una pequeña parte de los guerreros no logra sobreponerse completamente a los efectos de la primera semilla genética, y en situaciones de gran tensión, vuelve al estadio primitivo y sediento de sangre que acechan su estructura genética como una sombra fantasmal. Esta es la maldición de los Wulfen, un temor real en Fenris. En cuanto a la doctrina de combate, las fuerzas de los Vilka Fenrica tienen una aproximación a la disciplina marcial muy diferente que la de sus hermanos marines espaciales. Existen distintos tipos de escuadras o manadas en cada gran compañía, y cada una desempeña un papel diferenciado en combate. A medida que un lobo espacial progresa a lo largo de su vida, puede ascender de categoría hasta que sea viejo y sus colmillos sean largos. Si su fuerza y su valentía son indiscutibles, se le pedirá que se una a la guardia del lobo, o incluso que se convierta en un señor lobo. La mayoría de los lobos espaciales comienzan su carrera como garras sangrientas, jóvenes impetuosos e irreflexivos que no pueden esperar a probarse a sí mismos, y que cargan en grupos aullantes contra las líneas enemigas en un esfuerzo por aumentar su gloria personal. Los garras sangrientas son las tropas de choque de los lobos espaciales, y la punta de lanza en la mayoría de los asaltos. Si sobreviven, se convierten en guerreros maduros y capaces, y se unen a las filas de los cazadores grises. Guerreros templados por la batalla, pero que no dudan en dar sus vidas en nombre del honor. Cuando los lobos espaciales son totalmente maduros, su pelo está gris, y sus caminos son pronunciados, es probable que se conviertan en colmillos largos, soldados veteranos disciplinados y firmes, incluso en el fragor de la batalla más intensa. De ser así, recibirán las almas pesadas de la compañía. Los lobos espaciales más valientes y fuertes, tras demostrar su valor con alguna proeza de una labura excepcional, o de una resolución marcial, se pueden convertir en guardias del lobo. La guardia del lobo puede conducir a las manadas de guerreros más inexpertos a la batalla, o formar una escolta para el guerrero más poderoso del ejército, el señor lobo. Pocos pueden resistir al envite de estos heroicos guerreros, equipados con el mejor equipo de la armería de la compañía, incluidas las armaduras de exterminador, lo que los hace prácticamente imparables en combate cuerpo a cuerpo. La doctrina de combate de los lobos espaciales no tiene nada que ver, por desgracia, con la organización de sus capítulos hermanos. Dado que viven por el honor de la batalla, es prácticamente seguro que cualquier lobo espacial joven abandonará una estructura táctica estándar en favor de un simple asalto frontal contra el enemigo mientras aúlla con todas sus fuerzas. Se sabe que esto ha irritado muchos comandantes aliados de los lobos espaciales a lo largo de los milenios, incluido el comandante solar Macarius, que registró su famoso malestar en el Táctica Ultimátum. Los garras sangrientas de los lobos espaciales no solo se ponen en peligro ellos mismos, sino que ponen en peligro las vidas de sus compañeros de armas. Si tantas ganas tienen de morir y no piensan hacer caso de las órdenes de sus superiores, lo mejor que podemos hacer es enviar los derechos a la boca del lobo. Tan solo podemos desear que algunos de ellos queden atrapados entre sus fauces. A pesar de todo, los lobos espaciales no son de ningún modo berserkers descontrolados. Sencillamente, como capítulo, confían en la eficacia del combate cuerpo a cuerpo por encima de cualquier otra táctica. Y lo cierto es que sus métodos son innegablemente eficaces. Los lobos espaciales han luchado de una manera similar en 100.000 campos de batalla desde que fueron creados, y es poco probable que cambien ahora su forma de actuar solo para moldarse a los preceptos del administratum. En cuanto a su organización, durante la Gran Cruzada, cuando Lehman Rush tomó el mando de la Sexta Legión, ésta se adhería rígidamente a las guías y disposiciones recogidas en el principio vericosa del alto mando del imperio. Los guerreros de la Legión se aferraban a esta regla como un ancla frente al desorden que su propio carácter, cada vez más divisivo y díscolo, estaba sembrando entre sus filas. La disciplina impuesta por la fuerza era habitual, y no eran raras las ejecuciones sumarias en el campo de batalla. Con el redescubrimiento de Lehman Rush, estos factores rápidamente quedaron aparcados. La furia que yacía en el corazón de la Legión fue moldeada y disciplinada mediante la voluntad, y ese manantial de salvajismo fue canalizado y dirigido al combate en lugar de dejado sin objetivo, proporcionando una catarsis que purgó a la Legión de sus tendencias autodestructivas y la unificó bajo el estandarte del Rey Lobo. Tanto el estilo de combate de Fenris, adaptado por Lehman Rush, como la tendencia natural de la Legión por el deseo de enfrentarse mano a mano con sus enemigos, llevaron pronto a un nuevo enfoque, alejado de la combinación generalista de armas propuesta por el principio vericosa, y centraron las tácticas basadas en unidades de infantería de choque altamente móviles. Y aunque se conservaron los elementos de apoyo más pesados, estos se concentraron en destacamentos especializados en lugar de ser desplegados en la línea general de batalla. Los lobos espaciales estaban condicionados para sentir una indiferencia casi suicida hacia el peligro, y entrenados para aprovecharla al máximo en el campo de batalla, aplicando su coraje y poderío allí donde serían más efectivos, frente a frente con el enemigo, superando a sus enemigos con su tremenda velocidad y ferocidad, tanto en el combate cuerpo a cuerpo como en brutales tiroteos a cortas distancias. Con el tiempo, sus disposiciones tácticas cambiaron para adecuarse mejor a esta preferencia, llevando a la creación de unidades de choque únicas como los matadores grises y los garras sangrientas, que acabarían por formar el grueso de la infantilidad de la Legión hacia la fecha de la quema de Próspero. A finales de la Gran Cruzada, la Legión de los Lobos Espaciales se había desviado con fuerza de la definición de la estructura y de organización descritas en el Principia Belicosa, aunque, si se les obligaba, podían explicar cómo encajaría cada guerrero en ella si fuera necesario. Al nivel más general, la Legión consistía en trece grandes compañías, designadas por su número en el orden de batalla, cada una de las cuales se componía nominalmente de diez mil astartes, aunque en la práctica las tasas de desgaste y bajas hacían que esta cifra fuese sólo teórica. Por debajo de este nivel estratégico, las huestes de la Legión se dividían a su vez en un cambiante abanico de formaciones improvisadas, bien conformadas por una misión concreta, bien fuertemente asociadas a la autoridad personal de un comandante en particular. Y por debajo de ellas, había una serie de subcomandantes tributarios conocidos como Señores Lobo, cuya traducción al lenguaje de los Wilka Fenrica es Harl, o Líderes de Manada, cuya traducción sería Zen, esto sin importar su rango teórico o reconocido en el orden de batalla estándar del Imperio. Estas fuerzas, similares a partidas de guerra, eran prácticamente autónomas y fuertemente enfocadas a la infantería, aunque cada una de ellas pertenecía a una de las grandes compañías en que se dividía la legión. Solían carecer de ciertas unidades y formaciones especializadas típicas en otras legiones, y podían valer en tamaño desde el equivalente a un batallón al de un capítulo. Por debajo de ellas, los términos genéricos de Manada o Garra se usaban para referirse a cualquier tipo de unidad táctica pequeña, ya fuera una única escuadra de guerreros o un pequeño destacamento combinado. Estas disposiciones podían ser confusas para los foráneos, ya que por ejemplo, una gran compañía podía tener varios Harls, cuya relativa superioridad o área de mando no eran para nada claras para cualquiera que no fuese un lobo espacial. La formación de las propias grandes compañías variaba considerablemente, tanto como resultado de su historia como por las preferencias y tendencias de sus comandantes, que tenían mucha libertad para determinar su composición. La primera gran compañía, WON en Fenrisiano, destacaba por servir como el núcleo de veteranos de Le Manras, incluyendo a su élite selecta, los Barakir. La séptima gran compañía, por contraste, era distinguida por ser los Landaivan, los destructores y arrasadores. Y en esta compañía se concentraban muchos de los recursos de asedio y artillería de la legión, así como aquellos habilidosos en el uso de armas tan peligrosas como el Phosphax. También era el hogar de la mayor concentración del subculto particular de la mitología fenrisiana, centrado en torno al espíritu lupino Morcai, una pseudo-deidad de la muerte y los difuntos. Se decía que los lobos espaciales que se veían atraídos por este culto eran aquellos que más sentían el aliento del lobo en sus huesos. Y en ellos, las fieras pasiones de sus hermanos se habían enfriado hasta convertirse en una sombría escarcha mortal, de tal modo que sólo la perspectiva de derramar sangre de inmediato podía hacerle sentir de nuevo. Muchos de estos guerreros eran reunidos para formar las manadas del Diezmo Negro, un cuerpo de exterminación que también se especializaba en ataques rompelíneas casi suicidas y prácticamente imparables, en los que abrazaban el toque de la muerte como a un amigo perdido. También hay que destacar el papel jugado en la legión por los llamados sacerdotes de Fenris. Esta cámara sellada en la legión encarnaba muchas de las funciones especiales de mando cubiertas por el Afotekarion, el Librarios y el Arsenal en otras legiones. Sus miembros estaban imbuidos en un aura de ritual y hermetismo inusual en una legión anterior a la legía, pues además de conservar la tradición marcial de la legión, mantener su armamento y preservar su semilla genética, estos sacerdotes también se encargaban de salvaguardar la historia oculta y las supersticiones de la legión, y servían como guardián de sus secretos. Los representantes superiores de esta variada clerecía, ya fueran sacerdotes de hierro, lanzadores de runas o portavoces de los muertos, tenían un lugar de honor en el Eichenhardt, el consejo de guerra de la legión que aconsejaba su primarca, y en el que cada Harl y Zeng tenía un puesto, y cualquier guerrero de los lobos espaciales también tenía derecho a hablar. En el momento en que la legión de los lobos espaciales recibió la orden de censurar a los mil hijos, era capaz de reunir lo que se cree que eran aproximadamente dos tercios de su fuerza activa. Esto se componía de unos 75.000 astartes enviados al asalto a Próspero, con los otros 20.000 o 25.000 dispersos en varias subflotas y destacamentos demasiado alejados para respondir de inmediato a la llamada de su señor, o quizás acantonados como guarnición en Fenris en ausencia de la legión. Este dato es para reflejar el alto número de campañas que los lobos espaciales habían llevado a cabo en las décadas previas, en las que habían descendido de la marca de los 130.000 guerreros en una serie de combates cuya naturaleza en algunos casos permanece sellada. Se cree que su flota incluía unas 60 naves capitales en ese momento, y quizás cuatro veces más naves de ataque y naves de escolta menores. La legión prefería los diseños de fragatas pesadamente armadas y potenciadas, que permitían desplegar pequeños destacamentos en operaciones independientes de largo alcance. Por el contrario, su nave insignia, la Raffenkel, era una de las variantes más grandes del acorazado clase gloriana, y estaba configurado como un acorazado pesado y para realizar operaciones de destrucción planetaria de forma independiente. Y ya habiendo hablado de la creación, evolución de esta legión, voy a volver al punto en que empieza la Gran Cruzada y en la que el emperador descubre a Le Manras. Vamos a ver cómo se reúnen esta legión y su padre genético. El emperador se llevó al Gran Rey Lobo lejos de Fenris, y comenzó a instruirle en la tecnología y los viajes que permitían atravesar las estrellas del imperio. El aprendizaje del primarca, y su formación respecto a todos aquellos temas, fue tan rápida que en cuestión de semanas el emperador juzgó a Ras digno de dirigir a sus ejércitos en la Gran Cruzada por toda la galaxia. Le Manras fue presentado ante los guerreros de la sexta legión de los marines espaciales, los cuales habían sido creados mediante la implantación de la semilla genética cultivada a partir del propio ADN del primarca. Y así fue como Le Manras se convirtió en el padre, progenitor y señor de la recién nombrada legión Astartes de los Lobos Espaciales, y se unió a la titánica y gloriosa Gran Cruzada del Emperador. Le Manras iba armado con su tres veces bendita servo armadura, y la gran espada que llevaba en Fenris fue reemplazada por la legendaria esparagélida Halnar, cuyos dientes fueron arrancados de las fauces del gran kraken Gormenhall, y de los cuales se forjó. Según una popular leyenda, esta hoja podía partir las gélidas montañas de Fenris por la mitad. Con su poderosa espada gélida, Raz se sumergió de lleno en la batalla, siempre en vanguardia de todas las contiendas y venciendo a todo enemigo que osase entorpecer su letal avance. A lo largo de todas las largas y difíciles batallas de la Gran Cruzada, los lobos espaciales y sus lupinos aliados, los lobos de Fenris, estaban siempre en la línea del frente, y anunciaban con aullidos la llegada del Primarca. La reputación de la Sexta Legión entre el resto de las fuerzas de la Gran Cruzada, hacia su segunda década, era en este momento un tanto contradictoria. La Legión tenía un historial indiscutible de éxitos, y había ganado numerosos honores de batalla, pero eran frecuentes las acusaciones e historias de daños colaterales innecesarios, y bajas entre la población civil humana que se producía en donde ellos luchaban. Se decía, mucho antes de la aparición de la influencia de Fenris y su cultura, que había algo bestial en los guerreros de la Legión, algo que ya se revelaba en los primeros indicios de una marca que después se conocería como la Canis Helix, aunque aún no había pasado tiempo suficiente para que fueran muy pronunciados. Más allá de eso, algunos estaban preocupados porque se decía que la Sexta era una legión dividida, gobernada más por la fuerza de sus oficiales que por la obediencia a una autoridad legítima. Y se decía también que la violencia y las luchas de facciones entre sus filas eran demasiado comunes. Esta era una época en la que los Primarcas, salvo Horus, aún no habían sido hallados ni habían dejado sus marcas en sus legiones. Pero ya la octava legión estaba ganándose una reputación como los agentes de terror y miedo del emperador, y el salvajismo gratuito de la Sexta solía ser mencionado junto a los futuros amos de la noche en los impioses de la flor y la nata de la jerarquía de la Gran Cruzada. De hecho, algunos incluso advertían que la legión debería ser vigilada de cerca, por si se volvía incontrolable. Sin embargo, de todas las acusaciones, la más siriente era quizás que la Sexta Legión nunca se mostraba más entusiasta en la lucha que cuando un enemigo ya había rotofilas y huido ante ella, y sus víctimas estaban indefensas. De esto, surgió el apodo informal e insultante de Elrout, para la Sexta Legión, un término colectivo usado a menudo en la era de los conflictos para referirse a los chacales carroñeros y los perros mutantes de los mares secos de terra, que solían acosar y atacar las columnas de refugiados y los habitantes del desierto, criaturas que solo tenían valor cuando sus víctimas estaban medio muertas o exhaustas. Irónicamente, este insulto podría incluso haber tenido la intención de comparar desfavorablemente a la Sexta con la igualmente feroz Duodécima, que ya se conocía como los Perros de Guerra, y que era una legión también renombrada por su increíble violencia en combate, pero que en esta época era considerada un ejemplo de furia honorablemente controlada, de rabia dirigida solo contra los enemigos más terribles y usada para superar las dificultades más aplastantes. Esta comparación parece actualmente una broma macabra, dadas las sendas tan distintas que recorrerían estas legiones, y lo que el futuro tenía reservado para ellas, sendas dictadas en no poca medida por los efectos que tuvo su reencuentro con sus primarcas. Ese cambio, que fue verdaderamente transformador, no tardaría en llegar para la Sexta Legión. A diferencia del redescubrimiento de Horus, el primer primarca recuperado por el Imperio, en el caso de Le Manras, y también de muchos de los primarcas que fueron hallados después, muy pocos hechos pueden ser esclarecidos sobre su juventud, y en el caso de Ras, todo está aún más oculto por una niebla de alegorías y mitos cuidadosa y deliberadamente elaboradas. Lo que sí se sabe con seguridad, es que Le Manras fue el segundo primarca en aparecer públicamente junto al Emperador, un puñado de años antes del hallazgo de Ferrusmanus en Medusa. Le Manras había sido encontrado en el mundo letal de Fenris, un planeta también envuelto en una cantidad considerable de misterios y leyendas, y como Medusa, conocido por ser mencionado en algunas de las cartas estelares más antiguas conservadas de la era oscura de la tecnología. La comparativa rápida de este descubrimiento hizo que algunos amantes de las teorías conspirativas se planteasen si el Emperador podría haber conocido de antemano que este lugar, por detalle alejado que estuviera, era el hogar adoptivo de uno de sus hijos perdidos, y hoy día no se puede decir con seguridad cuánto tiempo estuvieron Fenris y el primarca bajo observación antes de ser contactados. De las pocas sagas alegóricas fenrisianas divulgadas sobre la etapa temprana de Ras y su ascenso al poder como el principal rey caudillo de aquel conflictivo mundo, los únicos detalles que pueden extraerse con un cierto grado de credibilidad son que el niño primarca sobrevivió en solitario en el territorio salvaje a los muchos terrores de aquel mundo letal, y que tras encontrar y reunirse con la población humana de Fenris, se integró en su sociedad guerrera e hizo suya su cultura. Al hacerlo, aun careciendo de cualquier tipo de tecnología avanzada, dominó y gobernó un paisaje profundamente letal para la vida humana. Al ser llevado junto al Emperador, parece que no tuvo ninguna o casi ninguna dificultad para comprender lo que realmente era, ni tampoco para absorber las costumbres y procesos de la avanzada tecnología y sociedad del enorme imperio. La educación de Ras pareció haber sido breve pero concienzuda, y su puesta a prueba también muy breve. Rápidamente fue enviado a dirigir su legión y no marchó solo. Con Leman Ras fueron varios centenares de guerreros fenrisianos que, a pesar de su edad, habían sobrevivido al proceso de implantación y transformación genética necesarios para convertirse en Astartes, al menos en su mayor parte. Muchos habían muerto en el intento, pero muchos menos de los previsibles, y esto se debió a dos motivos. El primero, el efecto estabilizador que el patrón genético de Leman Ras tuvo sobre la semilla genética ya existente de la sexta legión, que pareció revertir prácticamente todas las dificultades previas para la supervivencia de los aspirantes. Y en segundo lugar, que los propios fenrisianos demostraron estar hechos de una pasta extraordinariamente resistente, un factor atribuido a la prolongada supervivencia de los humanos en Fenris en general, y a los muchos misterios de ese planeta. El caso es que estos hombres serían los primeros Baragir de Leman Ras, un término a veces transcrito como Barangui en los registros imperiales, o traducido literalmente como guardia del lobo. Eran los guerreros juramentados de Ras, comprometidos en su lealtad hacia él hasta para rechazar a la muerte con tal de permanecer a su lado, y cuya fidelidad les había llevado a abandonar su mundo de hielo y sangre y ascender, sin comprensión pero sin miedo, hasta las estrellas tras los pasos de su señor. Estos Baragir eran más apreciados por su rey y por su lealtad que los sobrehumanos astartes de la sexta legión que había recibido para comandar, a pesar de su famosa fuerza y su salvaje reputación, pues aún no habían demostrado su valía como guerreros ni se habían ganado su respeto. Esta elección fue la primera que Leman Ras le enseñó a la sexta legión, y un presagio de que bajo el gobierno del rey lobo, su legión sería muy distinta de todas las demás. Los registros que quedan sobre el traspaso del mando en la sexta legión indican que las cosas fueron en general sin contratiempos, al menos al principio. Que su primarca hubiera sido el segundo en reaparecer fue motivo de regocijo y de cierto orgullo entre las filas de la legión, y que su nuevo señor tuviese un aspecto bárbaro causó quizás menos consternación entre los legionarios, dado el origen de muchos de ellos, que la que habría causado en otra legión. Leman Ras también era carismático y rápidamente inspiró respeto entre aquellos a quienes se le había enviado a comandar. Y para una legión que ya respetaba la fuerza por encima de cualquier otra cosa, era un guerrero cuya fortaleza excedía la de cualquiera de ellos hasta un grado prácticamente absurdo. Enoch Razvin renunció al mando, quizás a regañadientes, pero sin plantear un desafío abierto. Y si la presencia de los Varagir, que Ras había dispersado en parte entre las tropas, era causa de algún resentimiento, pronto se hizo saber que el mando del rey lobo no debía ser cuestionado, y que los Varagir estaban más que dispuestos a ofrecerse un combate singular para decidir cualquier discusión al respecto. Antes de que alguna actitud pudieran conarse, Leman Ras decidió en su sabiduría que llevaría su legión a la batalla, para que él, sus parientes y sus hijos genéticos derramasen sangre y afrontasen la muerte juntos, y de este modo fueran forjados de nuevo como una sola entidad. El objetivo de esta primera campaña junto a su legión había sido escogido con cuidado en un concilio con el emperador Iorus, y sería una verdadera prueba de la valía de la sexta legión. Su objetivo era un sector de la frontera en expansión conocido como la Rueda de Fuego, al este galáctico del Segmentum Solar. Era un territorio salvaje y extenso de sistemas estelares erráticos y nebulosas ardientes, azotado por frecuentes tormentas disformes y de iones, y habitado por al menos una veintena de mundos xenos, muchos de ellos bajo el control de los orcos, por lo que constituía una fuente de ataques periódicos de pecios e incursores contra el imperio. La ocupación humana en la región era escasa, los recursos viables pocos, y el coste de una pacificación completa se estimaba muy alto. Por esta razón, la Rueda de Fuego había sido dejada al margen hasta entonces, salvo por unas pocas incursiones de tanteo. Pero ahora, la Gran Cruzada buscaba expandirse de nuevo hacia el premio, mucho más grande y peligroso, de los mundos situados más allá de Serafina, un área también controlada por un vasto imperio orco. La amenaza de un ataque de los orcos de la Rueda de Fuego a la retaguardia de la Gran Cruzada, en apoyo de sus congéneres, era muy real, y para eliminarla, la Sexta Legión tomaría la Rueda de Fuego y la purgaría, sin importar el coste que tuvieran que pagar. Bajo la guía del renombrado navegante Durlan Ocelati, la flota de la Sexta Legión, reforzada con nuevos cruceros de asalto enviados desde Marte, pero despojada de sus regimientos auxiliares del ejército imperial por orden directa de Lehman Rush, trazo sus planes de ataque contra la Rueda de Fuego. Rush decretó que lanzaría una rápida serie de asaltos sobre mundos clave, concentrándose en despedazar los dominios de los orcos y en aislarlos entre sí. No veía el mérito en una invasión ensayada, ni en una demoradora campaña de conquista y desgaste, que diese una oportunidad a los divididos y enfrentados orcos de unirse contra una amenaza exterior y de reunir sus fuerzas, como ya habían hecho muchas veces antes. En vez de eso, se les haría tambalearse, atacados por muchos frentes al mismo tiempo, y tratando de devolver golpes contra las sombras. Las lecciones amargas como el hierro de las eternas guerras lopinas de Fenris, definidas por las incursiones marítimas y las matanzas repentinas, servirían bien a la Sexta Legión en una campaña así, y contrarrestarían la ventaja de un enemigo cuyos guerreros superaban a los astartes en decenas de miles o quizá centenares de miles a uno. Tras entrar en la Rueda de Fuego Unida, la flota de la Sexta Legión se dividió en una docena de escuadrones menores de distintos tamaños, cada uno enviado a atacar sus propios objetivos. La fuerza más grande, con las naves más pesadas, estaba dirigida personalmente por Le Manras, y partió directamente hacia el corazón de la base del Poder Orco, en la Rueda de Fuego, un sistema estelar cuyo propicio nombre, según los antiguos mapas de la región, era Lucan, y donde un enorme conglomerado de pecios y escombros habían sido convertidos en una especie de destartalada fortaleza estelar y astillero por los orcos. Una fuerza secundaria de navíos más ligeros fue puesta a las órdenes de Razvin y enviada a atacar los pululantes mundos orcos de Gundastol y Carcash, mientras que el último tercio de la flota fue dividido en unidades mucho menores, cada una formada por un puñado de naves de guerra, o incluso por fragatas solitarias con tripulaciones incursoras que tenían órdenes de vagar con libertad y atacar los objetivos que se presentasen. Cuando Le Manras dio la orden, la guerra llegó a la Rueda de Fuego como un furioso huracán, una guerra como ni siquiera los brutales y belicosos orcos que la dominaban habían conocido jamás. Cabalgando sobre las aullantes tormentas disformes gracias a la experta navegación de Ocelati, la Sexta Legión cayó sobre los orcos sin previo aviso. Estas no eran incursiones definidas y clínicas, sino matanzas y asaltos de choque, destrozos y actos de destrucción masiva, que dejaron las toscas extensiones urbanas de los orcos arrasadas y paisajes enteros calcinados a su paso. Los mundos de xenos esclavizados, que proporcionaban comida y minerales a los pieles verdes, fueron sometidos a bombardeos térmicos y convertidos en desiertos de ceniza, mientras que los cabezas guerreras y los mecaz, que dirigían a los orcos, fueron localizados y destruidos. Se liberaron batallas en los bastiones del enemigo y las fortificaciones fueron arrasadas antes incluso de que sus guarniciones pudieran acudir a sus almenas. Los cruceros de casco dentado fueron abordados y asaltados mientras aún estaban en sus muelles y docenas de piedros fueron invadidos hasta sus profundidades antes de ser reventados desde dentro. Durante cinco años estándar, la guerra continuó, sin ceder nunca en ritmo ni amainar en furia. Las pérdidas para la legión, en términos tanto de guerreros como de naves, fueron terroríficamente altas. Con casi todo un tercio de la legión destruido antes de que la campaña concluyese, y la rueda de fuego se convirtiese en un cementerio. Entre los muchos caídos, se incluía al cada vez más inestable Enogradvin, que fue aplastado por las garras hidráulicas de un infernal vehículo orco cuando encabezaba una carga suicida en Shiad. Pero por cada estarte muerto, cientos o quizá miles de orcos habían perecido. Esta fue una guerra sin cuartel ni descanso, no un acto de conquista, sino de exterminio, llevado a cabo con una implacabilidad y constancia que ningún humano normal hubiera podido mantener. Para esto, era para lo que la Sexta Legión había sido creada, y en la rueda de fuego, como Ras había prometido, fue forjada de nuevo. Las antiguas brutalidades y excesos de los que se había acusado a la Sexta Legión fueron compensados bajo el mando de Lehmann Ras. Con su sed de sangre controlada por la disciplina y una voluntad de hierro, y su rabia controlada por el deber y una lealtad jurada, Ras hizo a su legión en orgullecerse de lo que era, del poder que blandía, e incluso de la monstruosa violencia que acechaba en su corazón. Pero a pesar de esto, no les permitió ansiar la gloria por sí sola, ni regodearse en el amargo veneno de la matanza sin sentido. Les dio un propósito y honor, por sombríos que fueran. Servían al emperador, y ese deber era sagrado. Estaban hechos para ser los colmillos clamados en la garganta de los enemigos de la humanidad. Del mismo modo que en Fenris, la guerra siempre estaría sometida a la supervivencia de los suyos, y la galaxia sería convertida en un lugar seguro para la vida humana, incluso si los lobos que acechan entre las estrellas, tenían que limpiarla primero con sangre. Hacia el segundo siglo de la Gran Cruzada, los lobos espaciales eran verdaderamente una legión separada de sus hermanas. Sus flotas expedicionarias y destacamentos iban a donde querían, luchaban donde querían, respondían a las peticiones de ayuda que su señor y sus caudillos escogían, y casi siempre luchaban solos. Los comandantes de alto rango y los lords solares del imperio sabían que no debían intentar obligarles a obedecer sus órdenes, pues era bien sabido que la legión solo escuchaba a un comandante, Le Manras, y Le Manras solo reconoció a una autoridad superior, el propio emperador. La legión era férrea y inamovible en su lealtad, y le importaba poco o nada la opinión que pudiera tener de ellos cualquier otro, fuera primarca o gobernador. Entre sus legiones hermanas, mantenían una particular camada de rivalidad a partes iguales con los ángeles oscuros, con quienes habían compartido oscuros sucesos históricos, pero hacia las demás, parecían sentir un respeto distante en el mejor de los casos, una indiferencia apenas disimulada para otras, y al menos, en el caso de los mil hijos, un absoluto desprecio. La legión no controlaba ni necesitaba más dominios que Fenris. Había sido prácticamente autosuficiente desdecía mucho, salvo para la producción de las clases más grandes de naves, y la introducción de máquinas de guerra y armas recién diseñadas para los astartes, las cuales obtenía directamente de Terra, o de los astilleros Forja de Raiza, o Lucius, en tandas infrecuentes. Acercarse a Fenris sin invitación estaba prohibido excepto para los emisiones del mundo trono, incluso para otros astartes, y la legión se había vuelto profundamente extraña e inescrutable para los observadores externos. Para los que no sabían la verdad, la sexta legión y sus guerreros parecían ahora salvajes terroríficos que imitaban la conducta de las legiones astartes. Algunos sólo oían la lengua gutural de Fenris y palabras envueltas en los primitivos enigmas de los mitos y sagas, y no entendían sus significados, empapados por dentro y por fuera de complejidades meméticas y ricas alegorías tan elocuentes como cualquier dialecto del alto gótico. Sólo veían las armaduras decoradas con pieles y baratijas supersticiosas, las máscaras rituales de cuero de los sacerdotes de la legión, y las retorcidas imágenes de animales entretejidas sobre sus armas, y se indignaban ante esos signos de falsa religión. No veían los adornos externos de una intrincada cultura marcial que aportaba disciplina y control a la furia que hervía en el corazón de la legión, y que permitía a sus miembros combatir contra los enemigos más temibles, blindados en su creencia en sí mismos y sus hermanos, y unidos por la voluntad de hierro. En suma, muchos miraban a los lobos espaciales y sentían miedo, pero no sabían que este mismo miedo les era provocado deliberadamente. Veían barbarie, pero no entendían que ese salvajismo estaba afilado y templado hasta alcanzar un filo mortal por sus finas mentes. De este modo, tanto aliados como enemigos veían lo que los lobos espaciales querían que viesen, y muchos subestimaban a la sexta legión y el arma en que se había convertido en manos del emperador. Es cierto que en el momento de la concepción de la elegía de Horus, la legión de los lobos espaciales no era objetivamente más fuerte que ninguna otra, ni sus guerreros objetivamente más poderosos que otros, pero poseía una sangrienta reputación y un aura de miedo que pocas legiones más podían igualar. Asimismo, era hasta para sus hermanas una fuerza impredecible, peligrosa e ignota, pero nadie dudaba de que era absolutamente leal a la terra y a su señor, del mismo modo que nadie dudaba de que si recurría a ellos, no habría nada que los lobos espaciales no harían, ni de que no se negarían a realizar ningún acto de destrucción, por grande que fuera, si el emperador así lo exigía. Apartada y opaca ante los extraños, la legión apenas se vio afectada por la agitación política que rodeó tanto el proyecto Librarius como el adicto de Capellanía, ya que sus propias regulaciones y cultura marcial se tragaban cualquier intento de injerencia externa sin dejar rastro, y la idea de que las logias guerreras de Horus echasen raíces entre los lobos espaciales era ridícula. De hecho, no hay prueba alguna de que algo así llegase siquiera a intentarse. Cuando Horus fue nombrado señor de la guerra, todas las pruebas indican que los lobos espaciales de su primarca respetaron esta decisión como la voluntad del emperador y obedecieron, pero lo hicieron como un deber al que estaban sometidos por juramento, más que con entusiasmo, e hicieron poco por desarrollar lazos directos con el nuevo líder supremo de la Gran Cruzada. Por su parte, antes incluso de caer en desgracia, Horus parecía ya tratar con la legión a distancia, prefiriendo la compañía y el servicio directo de otras legiones con las que llevaba más tiempo asociado y que eran más receptivas a sus órdenes como sustituto del emperador. Debido a esto, quizás Horus vio en la asignación de los lobos espaciales a la censura de los mirijos como un regalo del destino, que le permitiría neutralizar dos potenciales espinas en su costado para la futura traición. Y tal vez, el architraidor pretendía tanto el desgaste de los lobos espaciales como silenciar a Magnus. Lo que en algunos aspectos era el punto fuerte de la legión, también podía ser su debilidad, pues aprovechando su antipatía hacia los hechiceros de los milijos, el señor de la guerra Horus, que aún no había revelado su perfidia, manipuló a los lobos espaciales para que convirtieran lo que iba a ser una misión de censura y arresto en próspero en una auténtica masacre. Así se puso en marcha la legía de Horus, los milijos quedaron prácticamente erradicados y los lobos espaciales debilitados, y todo antes incluso de que se disparase la primera bala de la guerra civil. En marcado contraste con los lobos espaciales, tildados de salvajes y bárbaros, la legión de los milijos estaba obsesionada con la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento, especialmente en relación con la brujería y el poder psíquico de la disformidad. Su primarca, Magnus el Rojo, tenía la piel del color del cobre, el cabello del color del fuego y lo más sorprendente de todo, un solo ojo después de que el otro lo perdiera por su dedicación continua en la hechicería. Por su fuerza, el primarca Magnus fue alabado como un gran guerrero, llegando incluso al nivel de Ras, pero Magnus prefirió gastar sus energías persiguiendo al aprendizaje último y el dominio sobre la antigua sabiduría arcana antes que el perfeccionamiento de las artes de la batalla. Sus singularidades físicas nunca fueron tenidas en cuenta por los demás primarcas, ya que después de todo, muchos de ellos tenían alguna u otra peculiaridad física. Sin embargo, al rey lobo le aterrorizaba el interés de su hermano por la brujería, creyendo que era algo maléfico y deshonroso. A pesar de ello, el emperador se negó a escuchar las sospechas de Ras, debido a que Magnus era uno de sus propios hijos, y además el propio emperador era el más poderoso psíquico que ha conocido la humanidad. A medida que los acontecimientos que condujeron a la religión de Horus se fueron sucediendo, Magnus el Rojo previó la corrupción de su hermano Horus a través de las hebras del destino escondidas en la disformidad, y vio también la posterior guerra que asolaría el imperio. Magnus envió un mensaje psíquico al emperador, advirtiéndole que Horus había sido corrompido por los poderes de la oscuridad. Pero para que el mensaje llegara hasta su padre, tenía que ser lo suficientemente potente como para sobrepasar los escudos psíquicos que se habían erigido para rodear el palacio imperial, donde el emperador ejecutaba un proyecto altamente secreto en los niveles más bajos del palacio, un proyecto que permitiría usar la telaraña Eldar en beneficio de la humanidad. La sobrecarga y posterior interrupción de los escudos psíquicos del palacio imperial permitió a las entidades malévolas del caos realizar un asalto caótico penetrando a través de la parte humana de la telaraña, poniendo en riesgo la propia terra. El emperador se encorralizó por los actos de Magnus, ya que había hecho caso omiso de la decisión tomada en el concilio de Nicaea, en el cual se había prohibido el uso de la brujería, siendo declarada ilegal en el imperio. El emperador decidió creer que era Magnus y no su querido hijo Horus, el que había sido corrompido por los dioses del caos y solo buscaba calumniar gravemente a su hermano. Los milijos habían continuado en secreto la práctica de la hechicería, a pesar del decreto imperial que lo prohibía específicamente. Revelando su culpabilidad, el emperador no vio otra opción que enviar a Le Manras al hogar de la legión de los milijos, al planeta próspero, y traer de vuelta a Magnus el Rojo a Terra para dar cuenta de sus acciones y su violación a la ley imperial. El emperador creía que Magnus y su legión eran los verdaderos traidores, y Ras se dejó convencer fácilmente para ejecutar dicha misión a causa de sus antiguos prejuicios contra la brujería y la fascinación enfermiza que Magnus mostraba por ella. Una vez que Ras y su legión se pusieron de camino hacia Próspero, Horus convenció a Ras de la traición de Magnus y le llenó el corazón con una cólera ardiente contra su hermano. Aún más, convenció al rey lobo de que el emperador había cambiado sus órdenes y que, en vez de llevar consigo a Magnus a Terra, quería que los lobos espaciales y las fuerzas de refuerzo de las hermanas de silencio de la Letus Custodes y del ejército imperial lanzaran un asalto planetario a gran escala contra Próspero para acabar con los milijos y con Magnus antes de que pudiera volverse contra el imperio. Las malévolas tretas de Horus tuvieron éxito, y Próspero fue asaltado y bombardeado, causando la muerte a millones en cuestión de días. La capital del planeta, la gran ciudad de Tisca, la ciudad de la luz, quedó reducida a un paisaje destrozado de pirámides incandescentes. A pesar de una enconada defensa y del uso masivo de la hechicería, los mirijos no pudieron hacer frente a la furia de toda la legión de los lobos espaciales y sus aliados imperiales en el campo de la guerra. En la titánica batalla final entre Le Manras y Magnus el Rojo, el primarca hechicero utilizó su poder para hacerse más fuerte y poderoso, y se resistió al ataque del rey lobo, llegando a perforar uno de los corazones de Ras. Enfurecido al límite por la deshonorable hechicería, Ras concentró todas sus fuerzas y agarrando a Magnus por la cabeza, lo levantó por encima de sus hombros y lo lanzó contra su rodilla, partiendo la espalda del rey carmesí. La larga y cruenta batalla estaba a punto de terminar. Ras tiró a Magnus al suelo, listo para darle la estocada final. Mientras se desenvolvía esta épica batalla, un grupo de poderosos hechiceros de los mirijos convocaron una grieta a la disformidad, después de haber pedido ayuda al dios del caos Cinch, el cual aceptó el trato que le proponían los astartes de Tisca. En ese momento, Magnus y los mirijos supervivientes desaparecieron subivitamente en la disformidad, evitando en el último instante que Magnus fuera ejecutado por Ras. Lo que quedaba de la legión de los mirijos se materializó en el planeta de los hechiceros, un lugar donde Magnus juró llevar a cabo su venganza contra el emperador y el imperio, un imperio que los había tratado de un modo injusto y por el que se había destruido la legendaria ciudad de Tisca. El rencor entre los lobos espaciales y los mirijos se prolongaría durante milenios, a pesar de que los lobos espaciales se encontrarían lejos de tierra y no jugarían un papel importante durante las batallas más importantes de la herejía. Tras la herejía de Horus, tuvo lugar la llamada Segunda Fundación, El primarca de la legión de los ultramarines, Robot Gilliman, propuso dividir todas las legiones de marines espaciales leales restantes en capítulos independientes de mil hombres cada uno para evitar concentrar en manos de un solo individuo tanto poder, y anular así cualquier otro intento de rebelión y que otra guerra civil pudiera tener éxito. Pero Lehman Rush se negó a dividir su legión, protegiéndola con éxito y evitando que se dividiera a través de varios pactos y acuerdos. Oficialmente, la legión se dividió en las trece grandes compañías, cada una dirigida por un capitán llamado Señor Lobo. Sin embargo, los lobos espaciales se convirtieron en un capítulo único en el marco del nuevo esquema de las legiones, siendo muchas veces más grande el número de efectivos de lo que indica la norma del Códex Astarte respecto a un capítulo. De tal modo, los lobos espaciales conservaron su grandeza y poder original como ningún otro capítulo de los adeptos Astartes. Cada gran compañía está al mando de un señor lobo, quien sólo responde ante el gran lobo en persona, cargo ostentado durante los últimos 800 años por el famoso Logan Grimnar. Cada gran compañía posee su propio cuartel general o guarida en el interior de la fortaleza del capítulo de los lobos espaciales, el Colmillo. Este edificio de acero de kilómetros de altura domina las montañas de Asaheim y se dice que es la fortaleza más segura del imperio, a excepción de las de terra. El Colmillo cumple las funciones de cuartel general, catedral y fortaleza para cada una de las grandes compañías. Prácticamente, a todos los efectos, cada gran compañía es un cuerpo de tropas independiente con su propio armamento, flota, forjas, equipo y héroes ubicados en las profundidades del Colmillo. Estas grandes compañías toman muchas cosas de su señor lobo actual, incluyendo su nombre. Cuando el señor lobo muere en batalla, se escoge a Otto para reemplazarlo, así que la compañía se renombra, se reconstruye y se reorganiza. Esto proporciona una fluida estructura de mando en el interior del capítulo. La tasa de mortalidad de los lobos espaciales es alta, como no podría ser de otro modo, dada su predilección por el combate cuerpo a cuerpo. No obstante, algunos señores lobo particularmente fuertes han superado su primer milenio de vida. Cada señor lobo escoge un símbolo de la metodología de Fenris como sello personal, y es este el que adorna el estandarte de la compañía. El grito de guerra de los lobos espaciales difiere según la gran compañía que lo imita, pero en cualquier caso, lo cierto es que, al lanzar un asalto, cada miembro eleva su voz con un aullido que hiela la sangre. La casa del gran lobo, en donde se sitúa el gran anular, preside las doce grandes compañías. Esta casa comprende a todos los héroes más venerables del capítulo, los sacerdotes rúnicos, los sacerdotes de hierro, los sacerdotes lobo, y los dreadnoughts. Su insignia siempre es la misma, el lobo que acecha las estrellas, el sello personal del mismísimo Leman Rush. Años más tarde, después de que Horus y las legiones traidoras hubieran sido derrotadas y expulsadas hacia el ojo del terror, y que los lobos espaciales hubieran evitado con éxito que se les dividiera en capítulos sucesores, todos los lobos espaciales y sus capitanes, los señores lobo, incluido el mismísimo Leman Rush, el gran lobo, se reunieron para un gran festín en Fenris. La festividad, conocida como la fiesta de la ascensión del emperador, conmemoró el día en que el emperador derrotó a Horus, y en que ascendió de nuevo al Inmaterium en el trono dorado. En un momento determinado, Leman Rush silenció a todos los guerreros que se encontraban en el gran salón, para dirigirles unas palabras, pero entonces se quedó congelado sobre su trono con los ojos vidriosos, y la mirada fija en el infinito, como si tuviera una visión. Los lobos espaciales allí reunidos, vieron con horror como su primarca caía de rodillas, y pedía a su guardia del lobo y a sus más allegados que lo asistieran. Todos, excepto el más joven, Bjorn Garra Implacable. Dando a sus compañeros más cercanos sus últimas instrucciones, Rush se reízo brevemente y salió del gran salón, junto con su guardia personal en un transporte, dejando solo atrás a Bjorn. Una vez cada mil años, el antiguo Dreadnought Bjorn Garra Implacable, es despertado de su letargo sin sueños. Reúne a todos los sacerdotérnicos del capítulo en torno a él, les recita de nuevo las antiguas sagas, y pone a prueba sus recuerdos sobre sus ancestros. Algunos veteranos y sabios lobos espaciales, y otros venerables astartes, son de la opinión que Rush dejó Fenris y viajó al Ojo del Terror para encontrar el legendario Árbol de la Vida. Una fuente de energía incorrupta, escondida en aquel terrorífico lugar. Un Árbol de la Vida, del cual se cuenta que su fruto sería capaz de curar al emperador y devolverle totalmente la vida. Cada año después de su desaparición, se celebra un gran festín en el mismo lugar en que Rush solía hacerlos, y todos los años, se llena una jarra de cerveza para el primarca esperando su regreso. Durante siete largos y dolorosos años, los lobos espaciales esperaron pacientemente al perdido Rey Lobo, esperando a que volviera con ellos. Pero viendo que no era así, Vizorn fue elegido como nuevo gran lobo, y dirigió el capítulo en su primera gran cacería para buscar a Rush. Así empezó la primera de las grandes cacerías. Las compañías de los lobos espaciales subieron a sus naves y partieron en distintas direcciones hacia el mar de las estrellas. La leyenda de las batallas que libramos y los mundos que descubrimos es larga, demasiado larga salvo para la víspera del eterno invierno. Con todo, al final, nuestra búsqueda fue en vano, y no obtuvimos más que cuentos y profecías vacías. Así terminó con tristeza la primera gran cacería. No son desconocidos los casos en los que el espíritu de Rush otorga a un sacerdote el único una visión, y habla directamente con su mente. Sus palabras son las palabras del propio Rush. Es entonces cuando empieza una gran cacería. Aunque nunca hemos tenido éxito en nuestro objetivo final, hemos cosechado muchas victorias y hemos realizado muchas grandes tareas en nombre de Rush. Y al acabar, siempre nos quedamos con el consuelo de sus últimas palabras. Al final, volverá con nosotros, en la batalla final, en la hora del lobo. Las grandes compañías se dispersaron a lo largo y ancho de la galaxia en busca de su señor, siendo Bjorn quien lideró de forma personal la búsqueda en el sector del Ojo del Terror. Bjorn fue mortalmente herido en batalla, por lo que fue sepultado en un dreadnought cuando los lobos espaciales volvieron a Fenris. A partir de entonces, hubo innumerables grandes cacerías a lo largo de los milenios, y muchas y gloriosas victorias se han celebrado. Cada nueva gran cacería se inicia cuando Rush habla a los sacerotérrónicos a través de visiones, otorgando a sus hijos su sabiduría de vez en cuando, y ordenándoles nuevas misiones. Ninguno ha tenido éxito en el objetivo final de recuperar a su progenitor, pero Rush asegura a sus hijos con sus últimas palabras que iba a volver con ellos a tiempo para la batalla final del Imperio contra las fuerzas del caos, un periodo que él llamó la Hora del Lobo. Aunque su armadura fue encontrada en un templo edificado para servir al culto a Aurus en el Ojo del Terror durante una incursión, los lobos espaciales creen que Rush pronto estará con ellos y que peleará por el Imperio de la Humanidad. Al final del Minero 41, todas las fuerzas heredas y sienos que buscan la destrucción de la humanidad comienzan su asalto final sobre la misma. Incluso ahora, los informes de la aparición de la decimotercera Gran Compañía desde el Ojo del Terror durante la presente Cruzada Negra de Abaddon puede presagiar el regreso del Rey Lobo. Me queda ahondar un poco en las creencias de los guerreros de Fenris. Los Ulca Fenrica se crían escuchando historias de monstruos y héroes, de lobos que corren por los cielos y de bestias marinas del tamaño de planetas. Están orgullosos de su tradición narrativa y valoran una buena historia casi tanto como una buena pelea. La mitología de Fenris está llena de fábulas que explican las proezas de los héroes y muchas de sus leyendas giran en torno a los lobos de Fenris que me dolean por Asaheim. Estas creencias paganas son miradas con desprecio por la crecerquía. Pero lo cierto es que los hijos de Ras se niegan a abandonar sus creencias, incluso cuando sus colmillos son ya largos y tienen la piel curtida por el tiempo y arrugada por la vejez. La superstición está a la orden del día y los lobos espaciales acuden con frecuencia a la batalla adornados con tótems y talismanes para atraer la buena suerte y protegerse de los malos espíritus. El elemento central de sus creencias es la figura de Lehman Rush a quien consideran más que un hombre y otorgan cualidades divinas. Los héroes son tenidos en gran consideración y ninguno más que su primarca junto al que creen que volverán a luchar en la última batalla en el fin del mundo. Los héroes de los lobos espaciales se hacen célebres por realizar hazañas en batalla o por estilos de combate que convierten en propios. Un guerrero que combate con un estilo propio utilizará equipo con el que resaltarlo más, luchará de un modo que acentúe su estilo natural e incluso cambiará su nombre para reflejarlo. La especialización puede conferir las habilidades sobrehumanas en el campo de batalla. Esto se refleja en los eventos de su saga que recibe el nombre correspondiente. Por ejemplo, Canis, nacido lobo, lleva el nombre de la saga de los lobos porque cuando se dirige a la batalla lo hace con manadas de lobos de Fenris sobre los que ejerce un enorme control. Este poder implica un coste. Para asegurar que el destino sonríe al capítulo los sacerdotes rúnicos cargarán a sus héroes con un deber sagrado o un juramento. Y llevar un juramento a la batalla es un gran privilegio y un héroe no debería contravenirlo a menos que pierda su honor o se pruebe que es falso. Cada saga tiene un juramento y deberán esforzarse por cumplirlo. Romper el juramento es una cuestión de honor y honor es algo que los lobos espaciales valoran enormemente. Cuando los Wilka Fenrica luchen y venzan manteniendo sus juramentos intactos Ras estará orgulloso pues habrán luchado y ganado con estilo teniendo historias que contar a sus compañeros del capítulo y brindarán con una jarra de cerveza por la gloria de Fenris y el emperador. Antes de despedir a Leman Ras voy a hablar un poco sobre sus poderes y su armamento. Durante la Gran Cruzada y la Legía de Horus Leman Ras vistió la armadura El Abagar una armadura artesanal equipada con unos generadores de campos exotérmicos únicos en el imperio cubierta de runas pieles y marcas de la Legión de los Lobos Espaciales amén de una panople de armas de distintos tipos que en ocasiones remataba con su yelmo del lobo. Iba armado con la espada de Noche Siniestra conocida como Halnar una antigua hoja cuya oscura leyenda procedía de la era de los conflictos y también con Hellwinter una gran hacha gélida con el filo hecho a partir de los dientes de un Kraken cazado por el mismo así como el rifle escupe desprecio y con granadas de fragmentación. Otros objetos de combate asociados al rey lobo fueron la espada gélida Krakenmau que se rompió al chocar contra el diente de bronce de Angron en la noche del lobo y la llamada lanza de Ras un obsequio del emperador sobre el que los señores lobo le juraban lealtad al primarca y al señor de la humanidad pero que Ras en realidad solía perder con frecuencia y la mostraba solo para complacer a su padre. En cuanto a miembros conocidos de la sexta legión voy a mencionar alemán Ras Primarca y rey lobo de Fenris a Gunnar Gönhild un señor lobo o como ellos lo llaman Harl de la primera gran compañía es decir, la Onn menciono también a Orthelm sargento de la guardia del lobo de la primera gran compañía que acompañó a alemán Ras durante la batalla de Próspero también voy a hablar de señor lobo de la quinta gran compañía la Fif y aparte de esto también participante en la batalla de Próspero a Baranger heraldo de Lord Scarsenson a Other Wierdnake sacerdote rúnico de la quinta gran compañía que fingió hacerse amigo de Azec Ariman el bodegar jefe de los mil hijos para digamos aprender sobre su cultura y luego testificar en su contra en el edicto de de Nicaea a Vision Garra Implacable hermano de batalla y luego primer gran lobo de la Atra a Gegor Feldhahn sargento de la guardia del lobo también participante en la batalla de Próspero a Harek Ironhelm gran lobo ya fallecido y a Ragnar Blackman señor lobo en cuanto a naves conocidas la ya citada Raffenkel un acorazado clase gloriana y nave insignia de la sexta legión dirigida por el primar Caleman Ras en persona el Nido Hur un acorazado y nave insignia del Tra que es la tercera gran compañía el Aerumnir otro acorazado nave insignia del Dek Tra la decimotercera gran compañía el Ragnarok un acorazado que luchó en la quema de Próspero la Espíritu Lobo que era una barcaza de batalla activa durante la elegía de Horus la Hoja de la Tormenta nave activa durante la gran cruzada el Honor del Padre de todas las cosas que era una barcaza de batalla y actual nave insignia del capítulo Nahil Farheim barcaza de batalla que luchó en la primera guerra por Armagedón recordemos que es la que se lucha contra Angron contra los demonios del caos el Heraldo de Morkai barcaza de batalla y también otras barcazas de batalla como son el Holmgan la lanza de Ras el Lobo Marino o el Lobo de Hierro dirigido por el señor Lobo Valvey de la decimotercera gran compañía ya entrando en cruceros tenemos el Lobo de Fenris que fue capturado por los Corsarios Rojos tras la batalla de Parenxes tenemos la barcaza de batalla Colmillo de Milena Ardiente dirigida por el señor Lobos Ben Aullador de los Aulladores de Fuego y sacrificada durante la decimotercera Cruzada Negra de esto ya hablaré en su momento tenemos el crucero de combate Nacido Lobo en categoría de fragatas tenemos la Filskiar dirigida por el comandante Beor Rannigborn que se enfrentó a la legión alfa con resultado desconocido hasta la fecha y después tenemos el destructor clase cazador Frostborn la fragata clase Gladius Runfire abordada por demonios el Beregel que era un destructor también el Hell Rider por supuesto destructor dirigido por Vizor en guerra implacable se enfrentó a la legión alfa con resultado también desconocido aunque se cree que fue destruido mientras su comandante abordaba la Raffenkel para rechazar a los invasores después tenemos el colmillo alfa que es un crucero de asalto dirigido por el señor lobo Harald Deadwolf y donde se desplaza al completo la gran compañía de lobos de muerte la astrópata o dama del box es Giskager y ya terminando tenemos las dos fortalezas estelares clase Ramiles que son la Halnar y la Gormenhal y ya habiendo relatado todo lo que quería relatar sobre esta legión que como veis podría dar para mucho más la voy a despedir como siempre con una cita en este caso van a ser las últimas palabras que dijo Aleman Rush tras su visión y antes de desaparecer escuchadme con atención hermanos porque el aliento de mi vida está casi exhausto llegará una era en un futuro en la que nuestro capítulo estará moribundo como yo lo estoy ahora y nuestros enemigos se unirán para destruirnos entonces hijos míos yo escucharé vuestra llamada sea cual sea el reino de la muerte en el que me encuentro y me reuniré con vosotros lo prohíban o no las leyes de la vida y de la muerte en el momento final estaré junto a vosotros en el momento de la batalla final en la hora del lobo bueno pues hasta aquí este pedazo de relato de la sexta legión de estos Vilca Fenrica estos lobos espaciales y de su primalca el rey lobo Leman Rush como podéis ver es un relato muy largo creo que es el más largo que he hecho hasta hoy pero es que no es para menos espero que os haya gustado mucho y en fin este ha sido el programa de hoy de la biblioteca de Tisca vuestro podcast de trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano como ya sabéis podéis escucharme en Spreaker Radio en iTunes y en Evox vuestro kiosco de podcast online y además podéis siempre darme vuestro feedback cualquier idea crítica sugerencia corrección petición lo que os apetezca compartir como siempre en todos mis canales y mis redes sociales facebook.com barra la biblioteca de Tisca en twitter el usuario arroba biblioteca Tisca y en google plus en youtube y en steam las comunidades llamadas la biblioteca de Tisca como siempre gracias al sitio web Wikihammer 40.000 por brindarme la información para ir ordenando toda la historia si queréis visitarlo de primera mano la dirección es http www.es.warhammer40k.wikia.com y también tenéis la aplicación para tablet y móvil simplemente buscáis Lehman Rush buscáis logos espaciales buscáis Fenris y buscáis pues ya las palabras clave que si black library en reino unido y por Timon más en españa en él podrás conocer la legión de los Vilca Fenrica y cómo se vivió desde su perspectiva la batalla de próspero y especialmente se profundiza mucho en la organización y el comportamiento de la legión es algo complicado de entender en los primeros compases pues se usa mucha jerga mucho de este lenguaje huk digamos propio del road de lo que sería la legión y en fin se tarda un poco en aprenderlo pero luego se vuelve muy 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 interesante y te enseña el lado más oscuro de los mil hijos y el lado quizá más noble y sabio de los lobos espaciales ahora paso como siempre a leer los comentarios que me habéis dejado en mis canales comienzo por Spreaker Miguel Ángel Duque Rodríguez dice pedazo de episodio felicidad de serios por los 40 a disfrutarlo en facebook Enrique Revering dice epic shit valió la pena esperar tanto después de los tau aún no terminó de asimilar la legión de los condenados y ya traes esto poca madre Damián G. Ponce dice si mil hijos pagua así el curro se hace más llevadero gracias Helios hostia soy consciente de un montón de gente que me escucha desde el trabajo espero que esto no cause ningún tipo de problema ni accidente laboral ni cosas por el estilo Jorge Maya Manzano dice esto no puede ser no se puede aguantar si el ras nos quema próspero no podremos privar general por el programa de esta semana me has animado a poner mi ejército de los mil hijos lo que llevo comprado montado y pintado por ahora en la mesa del salón en una army on parade os dejo las fotos por aquí un saludo y la verdad es que espectacular con sus demonios con su también algún vehiculillo muy chulo y básicamente pues estos marines rubrica que salieron hace un añito todos de azul así con la con tinte de estos faraónicos y tal muy guapos Vicente Guerrero de Alba dice genial como siempre gracias por mencionarnos Wistern Frauca dice muy buen programa Helios no sabía apenas nada de ellos y otra cosa más que aprendo gracias a tus programas Mikea Lando Linares dice oye yo soy de Sabadell si alguna vez le das al dar que eres y avisa a ver si me puedo desplazar y apúntame al wach de Warhammer Wall que pinta muy bien paso ahora twitter faraón dice salve momia conspiranoica faraón o usercara a vuestro servicio no hay manera de encontrar la comunidad en steam oye pues es tan fácil como en google buscar steam la biblioteca de tisca y os debería salir enseguida al grupo para uniros si no lo preguntáis y os paso enlace por privado en youtube chihuahua raptor dice muy buenos podcast saludos y ánimos con el proyecto la cobicon dice me ha encantado como se llama vuestra hermandad en eternal crusade o vuestra comunidad en steam pues ambas igual la biblioteca de tisca creo que la de eternal crusade también se llamaba igual confirmadmelo porque ahora mismo no lo tengo muy en la cabeza enhorabuena sigue así y a ver si sale algo de la mejor de las legiones los ultramarines imperator protectibus ezequiel bruno dice muy buen trabajo me he escuchado todos los programas soy un jugador veterano y coleccionista de ejércitos por cierto que música o que título tiene el tema que suena en el minuto 25 del programa de los mil hijos gracias pues el tema se llama bueno no era de los mil hijos era otro programa creo que estaba escuchando pero el programa se llama a tale of two of two kingdoms digamos el cuento de los dos reinos de gregoire lorme si lo buscáis en llamendo.com lo encontraréis gratuitamente está libre para descargar hispanorum rex dice enhorabuena hermano de batalla película 01 dice gracias esperando esto hace mucho tiempo diego flores dice lo de los mil hijos fue una tragedia hispanorum le responde debajo fue peor lo de los mil hijos lo de los hijos del emperador dice efectivamente fueron las dos bastante tragedia aunque para mi los mil hijos entre comillas murieron también por su propia es que tanto los mil hijos como los hijos del emperador es todavía para debate pero ambos está claro que mueren por su defecto más característico uno por su codicia en cuanto al conocimiento de la hechicería el conocimiento prohibido y otros por su propia arrogancia por su presuntosidad esta especie de superioridad que siempre quieren buscar la perfección y demás y mueren por esto pero bueno es un poco distinto la verdad es que la caída de los hijos del emperador es bastante más desaliñada todo lo de los mil hijos al final se acaba resolviendo en el último segundo Pau Núñez Jaime dice he visto que cogiste mi idea de poner los comentarios al final una pasada de vídeos ya he compartido tu canal con los colegas sigue así pues efectivamente sé que hay gente que no le ha gustado mucho a mi al principio también me ha costado acostumbrarme pero imagino que la gente que lo escuche en youtube a menos que escuche varios programas seguidos le va a ser más cómodo si escucha varios seguidos le va a resultar lo mismo va a tener que saltar el trozo que no le interese Arcadio M dice por fin Jorge RDH dice ya llevas 40 enhorabuena buscad Black Templar Aument and Attack en youtube y yo lo he buscado y es un digamos un videoclip con un tema musical espectacular Karl Franz Auger dice para cuando un programa del regimiento Kors de la muerte de Krieg bueno es que a ver queda mucho de lo que hablar todavía acordaos de que cuando termine con esto de las legiones que siempre hago un paréntesis todavía me queda hablar de los tiranidos cuando acabe de los tiranidos hay que si regimientos de la guardia imperial que si personajes o héroes en particular que si conflictos ya os digo que en el próximo programa va a haber una dramatización que espero que os guste mucho en línea de las que hice de la batalla final en Terra o de las guerras de Armageddon y luego por supuesto va a venir lo divertido que es que ya tengo a medio leer todo lo que sería el libro de Gathering Storm para hablaros de la caída de Cadia hablaros también del resurgimiento digamos de estos Inari de los Aeldali y también del retorno del regreso del primarca ¿qué primarca? Robot Gilliman o sea que hay material para años y entre ellos pues habrá también regimientos por supuesto de la guardia imperial así que todos esperan su turno que con paciencia todo llegará desde luego no voy a destripar en un único año todo el trasfondo de Warhammer 40.000 Manuel Durán López dice a la espera del programa de mis lobos espaciales buen programa y luego por último en Youtube Warg dice que es como Warg pero con una R dice excelente sigue así y pasando ya a iVox aquí tengo a Melcar Haas que dice sigue así Helios aunque no comento que cada episodio sí que escucho todos tus programas muchas gracias por tu trabajo y espero que te escuchen hasta dentro del ojo del terror un abrazo Epónimo dice por cierto ¿cómo hago para unirme a la peña del Wagh? ¿cómo? pues esto lo voy a comentar al final del programa Torium dice muchas gracias por tu trabajo Helios me ha encantado la historia de los mil hijos antes de conocer este podcast había jugado un poco a los dos primeros Dawn of War de ahí que de ahí que le preguntara por los cuervos sangrientos es el capítulo que más me atrae aunque sea porque fue el primero que conocí ahora tras escucharte hablar de estas historias me he enganchado al universo 40k y estoy encantado pues justamente como comenté un poco de refilón hay una teoría que dice que los cuervos sangrientos podían ser descendientes de los mil hijos aunque esto no está confirmado hay algunos rasgos en común como es la presencia de muchos psíquicos y también el amor por coleccionar reliquias antiguas y demás Ray Bond dice gran trabajo Helios una pequeña sugerencia para el futuro pequeños relatos de personajes icónicos fragmentos de historias e hitos importantes aquí desde la roca atesoramos todos y cada uno de los conocimientos que impartes un gran saludo al club de tierra media en la paz Bolivia donde se combaten legendarias batallas de Warhammer 40k pues un saludo a todos vosotros también a la gente de Bolivia que me escuche y a este club tierra media en la paz y por favor subid alguna de estas fotos de estas batallas que comentáis Miguel Ángel Moreno Fuentes dice increíble está genial me has mantenido enganchado hasta el final me enhorabuena Helios buena narración y banda sonora un saludo Juan Luis Mena Pineda dice me apunto al guaj pues apuntado quedas Javi N7 dice de lo mejor que has hecho me dan ganas de empezar un ejército de los míricos y respecto a los lobos espaciales solo tengo una cosa muerte a esos perros pulgosos traidores egocéntricos Don Pito Pocho dice pobre Magnus él solo quería ayudar efectivamente pero a qué precio ¿no? Eponimo dice también que ha dejado dos mensajes dice aquí te dejo mi primera promo la mini deja una pista sobre el libro que he elegido próximamente en Relatos Salvajes y deja su enlace al canal de Evox que por cierto ya colgué en las páginas de Facebook Twitter, Google y demás si lo queréis buscar seguramente lo volveré a publicar también más adelante yo no le he podido escuchar ya te comentaré a ver qué tal también dice creo que de todos los trasfondos de los primarcas el cíclope rojo es el más trágico digno de lástima indudablemente pues sí porque como digo aunque la caída de los hijos del emperador también es muy dramática es distinto la forma en que se hace todo ¿no? la el momento la manera en que se corrompen es mucho más también por la alineación que tienen ¿no? no es lo mismo Zinx que Slaness desde luego Emilio Cachares dice me ha salido la mañana gracias Helios por cierto que el códex de los lobos espaciales de octava edición será de los últimos en salir y eso ha disparado los rumores de que cuando salga el códex está lista una miniatura muy esperada de los lobos sí desde luego se habla de la miniatura de Le Man Ras y demás Oscar Collins dice sí por fin este sin duda uno de mis personajes favoritos su historia su trágica caída intentando salvar al emperador y como Aurus conspiró para que él terminara endosándole el mandarle los lobos espaciales dice y bueno creo que he leído todos los comentarios ya sabéis que podéis contactar conmigo en las redes sociales suelo leerlos todos excepto quizá algunos que sean respuesta a fotos o cosas puntuales que publico sobre el WAG a ver este WAG a Warhammer Wall esta excursión entre comillas para juntar gente para ir a Warhammer Wall un día o dos por ahora tengo a 12 personas apuntadas básicamente si queréis apuntaros por ahora sabéis que no hay fecha ni nada simplemente es para ir haciendo una lista de gente luego entenderé perfectamente que haya gente que no pueda venir finalmente o que quizá después cambie de planes en cualquier caso simplemente me lo escribís en cualquiera de los canales o me lo decís y tal y yo os pongo tengo una lista donde estoy apuntando los nombres los nicks de la gente que se ha ido apuntando cuando crea que tenemos un grupo lo bastante numeroso y tal pues empezaremos a definir las cosas a pensar cuándo y cómo se haría y entonces a los que os vaya bien pues seguís en el plan se intentará hacer siempre acordando la máxima disponibilidad de la gente desde luego intentará hacer lo posible sé que es un proyecto un poco ambicioso pero yo creo que puede tirar para adelante ya sabéis que me gusta que esto pues no se limite solo a relatos también están los torneos de Dawn of War Soulstorm y Dawn of War 2 Retribution en Steam apuntaos si os interesa uniros a esta comunidad ya sabéis que la biblioteca de Tisca no es solo un podcast de trasfondo tenemos clanes para varios juegos para el Eorus Eresidro para Salt para Mobility Tablets para la biblioteca de Tisca también en Eternal Crusade tenemos la comunidad de Steam y estamos preparando estos torneos de Dawn of War 1 y 2 del 3 todavía no porque sé que hay mucha gente que no le ha gustado el juego y no lo están jugando aunque yo estoy terminando la campaña y estoy disfrutándolo bastante os animo a que juguéis incluso analicéis o recomendéis videojuegos de Warhammer 40.000 porque hay muy buen material la verdad está que si el Santos Ridge de lobos espaciales contra orcos que de hecho creo que hoy mismo ha salido ya el DLC para añadir al Astra Militar a la Guardia Imperial bueno creo que concretamente era el regimiento de Cadia si no me equivoco el DLC se llama Hijos de Cadia Sons of Cadia también está pues el el talismán adaptado versión la regía de Horus también tenéis el Battle of Talarn con batallas ahí de mecas y demás por turnos el Armageddon que tampoco está mal el Eternal Crusade que lo podéis jugar gratis aunque yo recomiendo comprarlo porque está muy asequible los Dawn of War que los dos primeros están pero tiradísimos de precio el tercero va bajando ya se puede conseguir por 18 euros en algunos sitios y tal yo solo por la campaña y por como se ve todo lo recomiendo aunque quizás demasiado colorido para ser un videojuego del universo de Warhammer 40.000 y luego también novelas leed novelas está la saga de la regía de Horus están los ómnibus de los fantasmas de Gaunt de ultramarines de lo que queráis y juegos de tablero ya ni hablemos está a las puertas ya de salir este nuevo Necromunda y en fin yo estoy esperando también más material de la regía de Horus con todas estas recomendaciones yo Elios me despido de vosotros y cierro las puertas de la biblioteca hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!